Como golondrina Que prendes tu vuelo Y yo solo y triste Me quedo a sufrir Mi vida sin ti Se irá consumiendo Como árbol sin agua Que muere de ser Mañana temprano Aunque el sol se asome Todo será oscuro Sin ti no habrá luz Por eso pensando En que tú te alejas Desde este momento Cargo con mi cruz Chiquitita de mi vida Y yo no sé ¿Qué voy a hacer? Me has dejado Sin razones Que no lo puedo creer Los besos Que tú me dabas Ya no los Puedo olvidar Hoy me encuentro Con mi llanto Sabrá Dios ¿Qué irá a pasar? ¿Qué irá a pasar? Me dan ganas de ti Me dan ganas de ti Me dan ganas de ti Ya no sé Dime ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya no aguanto el dolor Porque quiero tu amor Dime qué voy a hacer Me dan ganas de ti Desde la barca marina Chaparrita Chaparrita vine a verte Desde lejos te he venido Nada más a conocerte No se me pueden borrar Tus pasiones Tus pasiones Morenita Vida mía Cuando te miro Pareces una rosita En tu casa En tu casa no me quieren Morenita de mi vida Aunque tus padres no quieran Tú serás mi consentida Música Yo las conocí de niño En mi barrio De los pobres Siempre le grito al destino Quiero todo Y no me cubren Le decía en la perlita Todo el pueblo La adoraba Entre más la vi creciendo Más y más Más y más Me enamoraba Hoy es la perla La perla La perla de medianoche Quisiera verla Sin maldad Sin maldad Y sin reproche Va por la vida Recogiendo los sembrados Perla Pero querida Yo te quiero Aquí a mi lado Aquí a mi lado Música Mi compañera Se lleva mi compañera Se lleva mi compañera Se lleva mi compañera Que es la dueña La perla de mi amor No lloró No lloró porque se va Ni lloró porque se va Ni lloró porque se aleja Lloró porque a mi me deja Lloró porque a mi me deja El Dios del corazón Duerme Mi vida Sueña mi amor Aquí en mis brazos No existe dolor Sueños 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 De amores Que Dios Nos dio Mientras yo Viva En ti pienso Yo Mi amor Duele Mi vida Mi vida Blanca Pasión Mi consentida Mi adoración Mi adoración Sueños de amores que en ti encontraré aunque me vaya no te olvidaré no te olvidaré oi oi oi